... ... ... ... ... ... ¡Qué bueno que están con nosotros! Según una nueva entrega de 14 TV Informe. Yo soy Edmundo Ledesma, los invito a ver, escuchar y analizar las noticias más importantes o algunas de las noticias más importantes que han caecido en el día de hoy. Miren, quiero iniciar lamentando la muerte del compañero de trabajo Víctor Castro, Víctor Polanco que era el director operativo de esta planta en televisión y de 14 TV. Un compañero muy querido por todos aquí, todos estamos lamentando la muerte porque era un compañero que estaba al tanto de todo lo que pasaba en el canal y trabajaba para que todo el mundo se sintiera bien además de que tenía un excelente temperamento que era como quien dice el padre de todos acá. Así que paz a su alma y conciliación a toda su familia y también por supuesto conciliación y paz a la familia en televisión y 14 TV porque todos estamos de luto y todos tenemos el alma dolida por la muerte de nuestro compañero Víctor Polanco. Miren, pasando ahora con las informaciones me ayudan por favor con el periódico el hoy periódico hoy de esta mañana donde dice que el presidente de la república viajó por es la otra el otro el otro periódico por favor el otro periódico entonces el presidente de la república este fin de semana propuso o prometió mejor dicho que va a invertir unos 6 mil millones de pesos en la región sur 6 mil millones de pesos en tres provincias de la región sur ¿qué pasa? miren yo no sé si ustedes recordarán que el presidente de la república desde que asumió el suelo presidencial inició un periplo y ha ido visitando todas las semanas todas todas las semanas él visita una región una localidad una provincia un pueblo etcétera 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 y a donde quiera que ha ido en cada acto prometido inversión de capital millonaria 20 mil 15 mil bueno si sumamos 52 semanas que tiene un mes más las 12 semanas de los primeros tres meses hablamos de que ha hecho una cantidad impresionante de propuestas de obras públicas gasto de capital y que pasa que todavía prácticamente no se ha iniciado ninguna de las propuestas que ha hecho o de los proyectos que ha anunciado el presidente de la república este año de acuerdo al ministro al ex ministro de economía planificación y desarrollo Ariel Jiménez el gobierno solo ha gastado 55 mil millones de pesos de 130 mil millones de pesos que estaba contemplado en el presupuesto en gasto de capital apenas el 40% hablamos hasta el mes de octubre nos parece muy difícil que en los últimos dos meses y corriendo porque ya estamos hoy a 22 de noviembre se logre invertir el 60% que hace falta o sea unos unos 70 mil millones de pesos que hacen falta para invertir lo que se proyectó en el presupuesto pero ¿qué pasa? que para este año en este fin de semana se el el equipo económico del gobierno encabezado por el director del presupuesto visitaron el congreso nacional para hacer una adenda para disminuir el presupuesto del próximo año para tratar de que el déficit se mantenga en apenas un 3% del PIB ¿por qué pasa eso? bueno porque el gobierno no quiso asumir el costo político de hacer la reforma fiscal con lo cual uno pensaba se ilusionó pensando que se iban a lograr cambios estructurales como aumentar la presión fiscal de un 14% al menos un 16-17% para manejar mejor el déficit y la deuda externa que se iban a tomar hacer una reforma para disminuir en lo mayor posible la evasión fiscal que se iba a hacer una reforma para estimular la formalización empresarial y que así la informalidad empiece a pagar y además también disminuir en lo posible el gasto tributario necesario todo eso basado en lograr todas esas cosas y que además sea una reforma progresiva o sea en este país tenemos un modelo tributario regresivo que pagan más los que menos tienen lograr en esa reforma todo lo que expliqué pero además que sea progresiva lograr que paguen más en esta reforma que estaba propuesta los que más tienen nada de eso se logró se quedó todo igual entonces el gobierno se supone que necesita muchos recursos tomando en consideración todas las promesas de gasto de capital de obras de infraestructura que ha hecho el presidente en prácticamente todas las provincias sin embargo como no se logró la reforma lo que se ha hecho es disminuir el presupuesto en 50 mil millones de pesos por tanto sencillamente el presidente de la república no tiene los recursos para hacer ese tipo de inversiones no existen los recursos yo le propongo al presidente para que se mantenga su credibilidad que deje de estar haciendo promesas que no va a cumplir haciendo promesas que no va a cumplir porque eso a la corta o la larga lo va a pagar porque la gente llega un momento en que saca cuentas y dice bueno pero mi situación ha mejorado y sin embargo yo estoy aquí esperando este tipo de proyectos que prometió el presidente para que las cosas fueran mejores y no han pasado bueno cambiando de tema vamos a ver ahora una historia del presidente Abinader que encabezó la inauguración de una planta de producción una historia de Rosalba Escalante al encabezar el acto el jefe de estado aseguró que el apoyo que brinda el gobierno a los inversionistas extranjeros se traduce en la generación de empleos para los dominicanos en el actual contexto de recuperación económica que experimenta el país además para el 2023 se proyectan más de 400 empleados con un incremento de un 20% y como les digo esto es lo que más me gusta porque el objetivo de la política económica de este gobierno es ese crear empleos empleos y empleos pero amigas y amigas toda inversión necesita tener una responsabilidad social más allá del empleo y por eso quiero destacar aquí el compromiso de Cano y Claudette con la responsabilidad social mientras el presidente de industrias Cano aseguró que con esta inversión dicha empresa reafirma su liderazgo con la fabricación de productos de alta calidad para el sector de la construcción las industrias las industrias del calzado del mueble la alimentaria la conversión de papel e industria gráfica así como en las zonas francas esta obra incrementará nuestra capacidad productiva en un 150% en las líneas de selladores recubrimientos y otros productos relacionados con el sector de la construcción la expansión de esta planta estará ubicada en el kilómetro 18 de la autopista Duarte gracias a resolver el calante bueno miren hay que señalar y es cierto que en este este año y tres meses que tiene este gobierno ha logrado atraer la inversión extranjera directa de una manera impresionante ha habido mucha inversión privada y eso ha provocado la recuperación del empleo precisamente esa parte hay que reconocerse en el gobierno y yo antes de este reportaje estaba criticando las promesas que ha hecho el presidente la disminución significativa del gasto de capital que se supone que son que es un instrumento fundamental para el desarrollo de un país para mejorar la infraestructura que la infraestructura promueve la inversión promueve el crecimiento promueve la competitividad y estimula también la inversión privada tanto nacional como extranjera pero también se está hablando de la 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 el instrumento financiero de la fiducia la inversión fiduciaria y también la alianza público-privada vamos a ver si es que el presidente tiene planes porque hay que recordar que la la alianza público-privada es una iniciativa de este gobierno una ley que se creó en esta gestión y se está creando se están creando las condiciones institucionales para que entonces eso pueda empezar a ejecutar vamos a esperar que más temprano que tarde ya ese proceso de formalización de esa entidad permita que empiecen a fluir los proyectos de alianza público-privada y que en consecuencia todos estos proyectos que el presidente de la república ha anunciado a través de la alianza público-privada se puedan empezar a ejecutar porque esa es una manera novedosa de incluir al sector empresarial en aspectos de infraestructura que necesita el país y además eso hace que ese proceso de construcción de todas esas obras sea menos oneroso para el Estado dominicano así que vamos a ver si es que ese es el plan y por eso es que el gobierno ha sido tímido con el gasto de capital pero la verdad es que si uno verifica lo que está pasando en el mundo por ejemplo en Estados Unidos el déficit fiscal este año va a superar el 13% en Europa que son países que históricamente y mucho más después después que se creó la Unión Europea y hay un banco central europeo que controla Alemania pues siempre hay muchas dificultades para tener déficit sin embargo este año el déficit fiscal de la Unión Europea va a rondar el 8% lo que implica que esos estados han comprendido que una situación de crisis tan aguda como la que creó el COVID es necesario incrementar el gasto público aunque eso implique altos déficits fiscales yo no le estoy pidiendo al gobierno que tenga un déficit fiscal de un 8% ni de un 13% porque no somos economías tan avanzadas ni tan poderosas como de las que estamos hablando de los miembros de la Unión Europea donde está Alemania Francia etcétera etcétera y Estados Unidos ni se diga pero si pudimos haber tenido un poquito más de agresividad en el gasto público miren la alianza por por el gasto de capital no el gasto público bueno son las dos cosas pero básicamente el término el gasto de capital alianza por el derecho a la salud se opone a la deportación de mujeres haitianas embarazadas indocumentadas alegando que se violentan los derechos fundamentales por otro lado denuncian la crisis que atraviesa el sistema sanitario dominicano piden un pacto sociopolítico a fin de arreglar el sector salud vamos a ver una historia de nuestra compañera Lencia Alcántara ADSA se une a la posición de la Organización de las Naciones Unidas de que la deportación de indocumentadas haitianas embarazadas vulneran derechos fundamentales de las mismas piden al gobierno eliminar esta medida migratoria pero quisiéramos creer que ciertamente hay una voluntad política para enfrentar este tema migratorio y que no se trate de una medida coyuntural como históricamente ha pasado en nuestro país la organización también denuncia la situación crítica en la que se encuentra el sistema sanitario dominicano por lo que aboga por un acuerdo sociopolítico de diferentes sectores a fin de solucionar las problemáticas que atraviesa el sistema de salud la demanda de una mayor inversión y una mejora en la calidad del gasto en salud a propósito de que se está discutiendo o en la preparación para la discusión del presupuesto del 2022 nuestra demanda ha sido un 5% del PIB para el sector salud ADESA convocó a una caminata nacional este 5 de diciembre en demanda de la ampliación de la cobertura de servicios y eliminación del copago del servicio de seguro familiar de salud gracias a Lenzi vamos a ver por cierto al defensor del pueblo Puyo Ulloa quien dice que si las haitianas no se regularizan entonces el pueblo dominicano las autoridades tienen el derecho de deportarlas una historia con Jennifer Peña la incertidumbre sigue apoderada de haitianas embarazadas que residen ilegalmente en República Dominicana por lo que muchas podrían ser deportadas el defensor del pueblo entrevistado hoy mismo dijo que el estado dominicano es soberano en la aplicación de leyes nosotros tenemos un concepto claro en el defensor del pueblo y es que esta situación tiene que ser afrontada por la comunidad internacional sobre la base de la característica de cada país República Dominicana es muy distinto a lo que pasa en el Marien que tú hablabas la semana pasada con los colombianos y los venezolanos entonces yo como representante de un órgano del estado un órgano constitucional no puedo irme más allá de lo que quiera o no quiera yo tengo que ver la realidad en mis manos y esa realidad es la documentación el defensor del pueblo dijo que tiene referencia sobre muchos casos pero que no ha visto sacar a las parturientas de los hospitales yo he visitado hospitales y he visto realidades ahora yo no puedo de ahí partir de manera ligera o para hacerme alegre con alguien a dar una opinión que pueda realmente generar unos cuestionamientos porque termina siendo el defensor el garante de la buena administración y los derechos fundamentales pero estando en hospitales ha visto que han sacado de hospitales a las embarazadas no muchas haitianas cruzan a República Dominicana a dar a luz bajo el alegato de que en Haití no existen las condiciones sanitarias como en nuestro país sin embargo algunos sectores denuncia que existen mafias que traen a las haitianas a dar a luz a cambio de dinero Jennifer Peña muchas gracias ese es el problema lo que dice Jennifer en su último en su última parte de su reportaje es que esa mafia que hay de traer embarazadas directamente desde Haití hasta los hospitales dominicanos hay que acabarla y es una mafia que evidentemente paga soborno en la frontera que paga soborno en los retenes que paga soborno en las autoridades porque no hay forma de que una guagua llena de haitiana pase desde Haití a la frontera y llegue a los hospitales entonces esa mafia es la que le está creando problemas diplomáticos de imagen en la República Dominicana y también un costo porque además hay que gastar dinero para devolverla para atrás vamos a la pausa y volvemos con más de 14 temas para poder pagar la uni desde donde esté libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando wifi para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga ay si lo fácil que es de usar si hemos liberado nuestra app van reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet haya o no wifi y sin consumir tu recarga bájala úsala y resuelve app van reservas tu banco fuera del banco van reservas el banco de todos los dominicanos un espacio en el que la política la opinión la variedad y el entretenimiento se conjugan para ser la mejor opción para iniciar tus noches ni cauli de noche con una de las comunicadoras más completas del país ni cauli de la mota quien nos presenta los temas más relevantes del día a día ni cauli de noche de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche en vivo por catorce tv televisión para todos catorce tv televisión para todos seguimos en catorce tv informa vamos con aimee rivas nuestra experta en temas deportivos que tal amigos de catorce deportes en esta ocasión me encuentro en san pedro de macorris en el tetelo varga con uno de los mejores lanzadores que tiene esta liga de béisbol invernal de la república dominicana ya un veterano de esta liga wingspin gracias por estar con nosotros en catorce deportes y vamos a comenzar inmediatamente con lo que tiene que ver con las estrellas orientales y como se encuentra ahora mismo en la primera posición se han mantenido ahí la gerencia ha estado muy bien el manager y ustedes mismos a la hora del trabajo si, muy buenas tardes gracias por la entrevista no, todo como tu dices todo va marchando bien gracias a Dios esperemos en Dios que siga así y no, eso la manager todo el mundo ahí hay hay unión todos de empaque gracias a Dios eso me recuerdo cuando ustedes ganaron inmediatamente Tati nuevamente toma como el control del conjunto de las estrellas como que otro aire se refresca la unión esa combinación de veteranos y también los nuevos como que la armonía está la verdad que si no, desde el primer día que hicimos que hicieron el minicamp aquí yo le dije a uno de los COVID como a dos compañeros míos le dije oye aquí se siente una armonía y una unión ganadora yo no sé si es por favor esta nueva gente que están aquí o yo no sé que es lo que es pero se siente y no y la verdad se está demostrando en el terreno y bueno y a seguir para adelante tú eres un veterano ayúdame tú tienes más de 10 años ya 12 no le quites pero eso mismo este jugando un ejemplo ¿cómo se mantiene un jugador un lanzador más forzoso para mantenerse así controlado en esta ley? bueno la verdad yo creo que la verdad yo creo que más bendición de Dios ¿entiendes? y tú sabes que uno depende o sea uno lo que le gusta es esto uno lo que tiene que trabajar el año entero yo trabajo el año entero gracias a Dios tengo trabajo en México y siempre me la paso tirando pelota yo estoy durmiendo estoy tirando pelota eso es lo que uno hace dime tú mira tú eres uno de los mejores lanzadores de aquí pero también en México porque duraste un buen tiempo con el conjunto de Monterrey y era tu cerradora estelar con ellos después te vimos con los piratas terminaste con Monclova pero tú has dominado esa liga de México ¿cómo también se logra eso? porque tú sabes que hay lanzadores o jugadores que llegan a México pero inmediatamente no resuelven lo mandan para acá o no le gusta el manejo a contra de la diferencia tuya ahora vamos con Santos Peralta nuestro experto en temas deportivos en transporte me quedé con el medio es Santos nuestra hermana y la crema así es bueno efectivamente aquí estamos fíjate en el año 2019 el Instituto de Movilidad y Transporte el Intran tomó una resolución para llevar un poco de control y de armonía hacia lo que son los conductores de vehículos pesados estos vehículos a veces excedían grandes velocidades y entonces tenían desarrollado una tasa una alta tasa de incidencia en materia de incidentes y de accidentes entonces el Intran reguló a estos vehículos la velocidad de los mismos por ejemplo los vehículos pesados que se encuentran transitando por las carreteras troncales no pueden exceder de 75 kilómetros por hora su desplazamiento en las carreteras secundarias y terciaria la velocidad autorizada o permitida es la de 55 kilómetros por hora este esfuerzo ha sido bien valorado por la comunidad y sobre todo por el sector transporte pero además se requiere de un esfuerzo adicional en el sentido de que estos vehículos necesitan un espacio para el aparcamiento porque cuando son dejados en el entorno de la carretera pues se está notando de que están ocurriendo muchos incidentes y hasta pequeños accidentes así que con esta inquietud pues cerramos por hoy y nos encontramos en nuestra próxima entrega y con la pequeña inquietud de Santos Peralta finaliza por el día de hoy 14 TV Informa yo soy Edmundo Redema para mí fue todo un placer nos vemos en la próxima entrega Música Música Gracias por ver el video.